Fusión 360 ofrece diferentes plataformas de trabajo y una de ellas es la que está vinculada al dibujo técnico. Vamos a hacer una prueba cómo se configura un plan técnico y la exportación de este modelo de un avión de juguete a ese espacio de trabajo. Entonces nos vamos a la parte de los espacios de trabajo, dibujo desde el diseño que es el juguete que tenemos acá en pantalla. Acá te muestro un panel que te indica la norma. En este caso ocuparemos la ISO, el tamaño del papel. Uno podría trabajar con el que quisiese. En este caso va a ser un A1 y ahí aparecen las medidas. Full Ensemble significa que yo voy a exportar todas las piezas que están acá porque yo también podría definir qué pieza podría crear el dibujo técnico de forma independiente. Presionamos OK y automáticamente lo llevará a la plataforma de dibujo. Acá se puede ver el plano técnico que está configurado bajo la norma ISO, su viñeta, su marco y un preview de la posición del avión en el espacio antes de insertarlo. Lo que debemos hacer acá es colocar el avión en la posición correcta. En este cuadro diálogo indica la orientación. Por ejemplo, si yo marco la vista Right, el avión se ve de lado y es lo que necesitamos, ya que expresa de mejor forma toda la información que podría arrojar este objeto. Una vez que está en la orientación correcta, debemos utilizar la escala si es que fuese necesario. Acá se está mostrando la escala 1 a 1. Entonces debemos aumentar la escala, por ejemplo, 3 es a 1. Antes de insertar el avión, podríamos colocar el estilo. Primero, significa color sólido, color sólido sin relleno, líneas ocultas o modo de alambre y color sólido con modo alambre. Dependiendo la complejidad y la cantidad de piezas, uno podría decidir qué es lo que es más conveniente. En este caso, como va a ser un plano de abatimiento general del dibujo, voy a colocar líneas sólidas. Entonces pincho el primer recuadro. Ahí está nuestro avión insertado en nuestro espacio de trabajo. Ahora, si yo quisiese mover el avión o desplazarlo en la parte central del terrecuadro, uno podría desplazar el avión. La norma ISO indica que debe haber una vista principal, una planta y una vista lateral. Para generar las dos vistas que faltan acá, me voy a dibujo en la parte de proyección de vista, marco el recuadro de la vista principal y posteriormente desplazo la vista de planta y la vista de frente, que será la vista lateral. También uno podría trabajar proyectando en diagonal y ahí podríamos tener la vista en isométrica. Pincho, botón derecho, ok. Ahí tendría las tres vistas de abatimiento y una vista isométrica. Si yo, en este caso, desplazo la vista principal, las otras vistas están asociadas a la vista de desplazamiento. Si yo hago doble clic sobre la vista principal, sobre el recuadro exterior, podríamos cambiar la escala. Y automáticamente también se cambia la escala. Una vez que están configurados los abatimientos de nuestro dibujo, vamos a guardar este plano técnico que obviamente está sin cotas. Acá aparece, sin título, marcamos Save, que pregunta el nombre del archivo. Siempre, en este caso, va a estar asociado el nombre del archivo del modelo 3D más la extensión de dibujo. También nosotros acá podríamos determinar en qué carpeta o proyecto lo vamos a guardar. Yo sé que lo tengo el modelo 3D sacado desde la carpeta Juguetes. Pincho un Save. Ya ahí estaría guardado nuestro archivo. Si me voy al Data Panel que aparece acá, ahí se puede ver el archivo asociado al modelo 3D que está acá. Bueno, eso sería todo con la primera parte de dibujo técnico. Muchas gracias.